Dicen por ahí que el tiempo lo cura todo Dicen que también con el alcohol se olvida todo Pero dudo que tú puedas conseguir de algún modo Olvidar mis besos, que si los besos valen más que el oro Olvidar mis besos, que si los besos valen más que el oro Y lloré, y lloré, y lloré El día que tú te fuiste Y lloré, y lloré, y lloré Que ningún hombre volverá a ponerme triste Y aunque siga siendo el rey, no haya nadie que te comprenda Aunque siga siendo el rey, te quedaste sin la reina Sé que tú vives de placeres, que te suelen las mujeres Y caminas sin paraguas, no te importa a quién eres Yo sé que al final del día, por las noches tú me piensas Eres más que un desgarrado, un bandido y sin vergüenza Por eso vas a robar, por eso vas a robar Por eso vas a robar, como aquí a tierra, en tu camino Por eso vas a robar, por eso vas a robar Pero no vas a encontrarme en tu destino Y lloré, y lloré, y lloré El día que tú te fuiste Y lloré, y lloré, y lloré Que ningún hombre volverá a ponerme triste Y aunque siga siendo el rey, no haya nadie que te comprenda Aunque siga siendo el rey, te quedaste sin la reina Aunque siga siendo el rey, no eres nadie sin la reina Y lloré, y lloré, y lloré